Fíjense que Grupo Bimbo, este corporativo multinacional panificador, está reportando que continuará con sus inversiones a pesar de todo el tema de la pandemia y lo interesante es que publicó su reporte del primer trimestre, ahí es donde se habla los datos de inversiones y su acción después de dar a conocer subió 10%, entonces el mercado lo está notando bien, Bimbo es una de las empresas que está saliendo avante, saliendo de esta crisis y con diferentes estrategias, ayer Marisol Huerta nos decía, bueno es una de las compañías que está mejor enfrentando la crisis, creo que eso es un aspecto a notar, su acción anda alrededor de los 36 pesos por unidad y bueno está arriba de esas cifras y la empresa está reportando pues crecimiento en varios indicadores y creo que es un momento, pues si no bueno para Bimbo pero si es un momento que lo está sabiendo sortear.